Como medida preventiva para la salud de todos, la Secretaría de Cultura del Estado informó que se suspenden eventos artísticos y culturales hasta nuevo aviso. Estas acciones se suman a la cancelación de eventos masivos del Ayuntamiento de Mérida. Los teatros y centros culturales que mantendrán sus puertas cerradas serán el Teatro Peón Contreras, Teatro Armando Manzanero, el Daniel Ayala, el Gran Museo del Mundo Maya, Museo del Arte Popular de Yucatán, Palacio de la Música, Biblioteca Pública y el Centro de Investigación Histórica y Literaria de Yucatán, mientras que las clases para los alumnos de centros culturales también quedarían suspendidas, al igual que los talleres del programa Cultura para Todos. Estas actividades se reactivarían hasta nuevo aviso. Por su parte, el Ayuntamiento de Mérida suspendió eventos masivos desde el viernes pasado, tales como Mérida en Domingo, Noche Mexicana, así como los que conforman la Semana Meridana, que son lunes de baquería, remembranzas musicales, Noches de Cultura, Recorridos Nocturnos por el Cementerio General, Serenata de Santa Lucía, Juego de Pelota Poc-Tapoc y Bicirruta, todo esto como medidas preventivas y recordar a la ciudadanía evitar salir a sitios concurridos. Notivisión